Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Elisa Romomani, soy astróloga, consteladora fluvial y terapeuta. Acompáñame a entrar al portal 1111 Prosperidad en Conciencia, donde encontrarás las herramientas necesarias para la elevación de tu ser. Tus pensamientos en sincronía con el universo. M.M. Speakers Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Elisa Romo y una vez más estamos en tu programa 1111 Prosperidad en Conciencia. Y bueno, pues ya casi llevo 6 años en este portal, ha sido una gran oportunidad para mí. Y bueno, pues la verdad es que he podido mantener este programa que empecé con Martita Mosqueda, con Pensando en Ti, empezamos las dos. Y bueno, al final Martita por una cosa u otra nunca pudo venir al programa y dije, bueno, ¿qué prueba Dios me está poniendo? A través de mi amiguita, porque pues yo no me dedicaba para nada pues hablar en radio y así. Y bueno, pues ha sido para mí la verdad súper terapéutico preparar este programa, tener invitados interesantes para poder compartir pues al público, a todos ustedes que nos escuchan, pues información valiosa en este tiempo que hoy estamos viviendo como humanidad. Y bueno, pues después de un tiempo estoy retomando el programa. Se habían escuchado programas grabados porque bueno, pues al final hay veces que uno tiene que tomarse sus tiempos y bueno, en esos tiempos regresar para retomar todo lo bueno que la vida nos tiene por delante. Y bueno, pues les quiero platicar, te quiero platicar de cómo está la configuración energética en este momento, qué nos está diciendo el cielo. Y bueno, pues hoy es 11 de abril y nos estamos acercando a un eclipse solar súper interesante. Entonces te quiero platicar de esta mitad de abril, ¿no? Esta mitad que viene y bueno, cómo está la energía y qué podemos hacer con ella. Entonces, pues este eclipse es súper poderoso y va a resonar por seis meses, inclusive pues cae en grado súper interesante, que es a 29 grados de Aries. Y bueno, esto en astrología se llamaría como grado kármico, grado crítico, pero al final, pues todo también es el enfoque, como vemos las cosas. Pero los 29 grados nos habla de un final. Y en Aries, Aries te hace tomar la acción. Entonces, estos 29 grados que también Plutón ha estado plutuando en estos 29 grados que ahorita entró en Acuario y nos está dando justamente la entrada de lo que va a ser Plutón en Acuario. Entonces, vamos a vivir a un nivel de tecnología impresionante. Y creo que lo más importante es no olvidar que somos humanos, no olvidar de dónde venimos, reconectarnos, pero bueno. ¿Qué viene este mes para este tiempo? Entonces, bueno, este eclipse nos va a dar un, como que este eclipse a 29 grados y en Aries podría decirte que puede ser un eclipse que nos puede traer un brinco de una oportunidad, porque justamente acaba de pasar una luna nueva, justamente después del equinoccio. Y ahorita esta luna, 29 grados en Aries, va a tener una dinámica de energía, porque además Quirón está en Aries. Y habla de la acción, también de nuestras limitaciones, pero también saber que este fuego, que bueno, es el regente de Aries, que es Marte, que ahorita Marte está fuera de, no está cómodo porque está en cáncer, pero esta primera semana va a haber una energía súper volátil, intensa, turbulenta y bueno, va a traer muchos cambios, muchos finales, los 29 grados, por supuesto, habría que ver en qué parte de tu carta caen los 29 grados y ver en qué final estás, porque la astrología al final tenemos 12 casas, cada casa representa una parte de nuestra vida y bueno, es súper interesante ver en qué, en dónde tienes en este momento este aspecto en tu carta, las pueden bajar en internet, hay muchas maneras de que pudieras verlo, también yo doy consultas y bueno, pues es interesante pues ver todo lo que tenemos pues en los aspectos y lo que podemos hacer con ellos. Entonces, creo que esta semana viene volátil, un poco intensa y bueno, nos va a traer un nuevo cambio porque como te digo, los 29 grados, nos va a decir también, pero bueno, al final nuestras acciones y nuestros pensamientos son los que van de todas maneras a crear la realidad, no es que podemos dejar que pues que las cosas sucedieran así, nada más, tiene que ver con nuestras acciones y nuestros pensamientos y cómo pues estoy manejando mi mercabá, que es mi cuerpo energético. Entonces, bueno, Arias habla de yo soy, también Plutón en Acuario nos invita a tomar nuestro poder y saber que nosotros tenemos el poder y debemos ir adentro, saber que tener fe y saber que podemos dar ese brinco que tenemos todos que dar porque en algún punto estamos viviendo todos un final, una transición y bueno, atrás de un final, por supuesto que hay un nuevo comienzo. Entonces, este eclipse de a 29 grados nos va a traer la oportunidad pues de saber que en vez de estar enojados, entrar como en una guerra, porque en el colectivo pues va a haber mucho enojo porque obviamente se está cayendo todo lo viejo, como por ejemplo lo que pasó con el Dailama, es increíble, pues estos líderes religiosos que han traído al pueblo ciego y todas estas cosas van a salir a la luz porque bueno, al final nuestro verdadero poder está dentro de nosotros, es Dios en mí, Dios en ti, saber que Dios mueve los hilos de una manera mágica y misteriosa y al final de cuentas pues ya tenemos un camino y un destino y la astrología te ayuda como que a ver por qué camino seguir, por qué camino tomar y qué tengo a mi disposición. Obviamente tenemos el polo positivo y el polo negativo, entonces estos 29 grados nos van a invitar o estar enojados y reactivos o mejor tomar este poder de decir bueno, estoy en un término de una situación, de una relación, de una conversación y bueno, saber tomar tu poder en ti y no importar lo que piense el otro o los demás, eso es tema de ellos saber y que eso no te afecte, es tomar el poder en ti y es tiempo de tomar nuestro poder, saber y elegir lo que queremos, lo que deseamos y que tenemos esta oportunidad con Júpiter en Aries de recomenzar nuestra vida el tiempo en la Tierra es súper corto, es un año de muchos finales, de muchas muertes porque pues al final Plutón en Capricornio está trayendo todo lo que ya no resuena en esta energía pues va a caducar entonces esta energía nos invita pues a tomar el poder Aries, saber y tener la fe en mí y confiar en este salto que tengo quedado y bueno, este eclipse habla también obviamente de nuevos comienzos de saber que bueno, detrás de un final viene un nuevo comienzo y que polo voy a tomar, entonces yo mejor me doy cuenta que mejor estoy en paz con lo que sí resueno, conectar con la Tierra, desconectarte un poco de toda esta tecnología y conectarte, no vivimos a veces tan rápido y bueno, al final de cuentas este nuevo tiempo que estamos viviendo todo lo haces en el teléfono con un clic, ¿no? entonces creo que la tecnología va a venir a un nivel impresionante y te recuerdo pues no olvidar que eres humano, que somos humanos y que lo que nos hace no perdernos es reconectarnos con nuestro espíritu con la Tierra, con nuestros ancestros, empezar a mirar nosotros la vida con otros nuevos ojos y al final estamos viviendo pues un nuevo tiempo se está construyendo un nuevo mundo todos estos niños que quieren medicar, que si tienen ADD, déficit de atención pues son estos nuevos niños que traen un ADN distinto tienen un filamento más y son niños con unos dones increíbles y bueno, vienen a traer este nuevo mundo entonces ya todo lo obsoleto, Saturno en Pisces va a diluir pues muchas viejas quizás tradiciones pero también pues todo lo que ya no tiene estructura entonces bueno, la energía la tenemos ahí yo como astróloga, porque pues según tu conocimiento hay tu nivel de energía, de cómo manejas tu vida al final pues es el resultado que uno va a tener y bueno, a veces podemos vivir en el miedo y tiene que ver con nuestros pensamientos y a veces se nos olvida que Dios está ahí que Él mueve todo para nosotros y es solo confiar, empezar a vivir en el presente y hacer con lo que tenemos en las manos y bueno, pues te digo, conectarte a la tierra pues a los animales, a la naturaleza caminar, ¿sabes? hacer mover tu flujo sanguíneo a través de una caminata que eso nos puede oxigenar el cerebro en fin, tenemos tantas herramientas para salir del miedo y del Matrix y bueno, al final es saber controlar los pensamientos y bueno, pues es ir a tu centro, ¿no? a tu, a tu, a tu, pues a nuestra casa que es nuestro interior, ¿no? y no dejar el Matrix que nos lleve por el miedo y bueno, si nos conectamos con amor a la naturaleza nos recuerda, pues, pues de dónde venimos, ¿no? porque todos venimos, pues de esa fuente entonces, también bueno, Aries nos habla que debemos soltar, saber que somos autosuficientes y viene un aspecto muy interesante con el nodo norte que va a entrar en julio por 18 meses en Aries entonces, y la energía de Plutón en Acuario en Acuario, obviamente nos está diciendo pues yo tengo mi poder en mí qué talento tengo para dar y mi misión, cómo la puedo compartir con otros en grupos para crear algo que tiene que ver con el servicio este particular grado 29 grados es también darnos cuenta cómo hemos crecido estos tres años qué es lo que hemos vivido trascendido y sobre todo aprendido y al final estos 29 grados nos va a ayudar a dar este salto este salto hacia nuestro destino pero recordad que nuestros pensamientos nos van a llevar a nuestra realidad entonces a veces puede ser una lucha contigo mismo de con el tema de los pensamientos y es como soltar vivir el presente respirar no analizar porque analizamos desde nuestras creencias y bueno pues al final como te digo este hay que dejar que la vida nos sorprenda creo que la vida a veces nos da regalos increíbles y nunca los imaginamos y menos de las personas que imaginábamos ¿no? que pudiera ser entonces esta energía de este eclipse va a traer algo inesperado y bueno es una gran oportunidad que nos mandan pues como del cielo entonces siempre un eclipse se va a dar este muy cerca del nodo norte o el nodo sur el nodo norte es nuestro camino a seguir el nodo sur es el pasado y esta vez pues va a ser junto al nodo norte y esto habla el nodo norte nuestro futuro colectivo nuestro destino como futuro colectivo entonces en este momento nos está invitando en un start point ¿no? en un punto junto al nodo norte nos da la oportunidad de una nueva oportunidad de un nuevo comienzo pero para todo el colectivo y entonces Plutón en Acuario nos va a ayudar en este tránsito también de de finales y comienzos a tomar el poder a tomar mi poder a ver en qué sí yo creo qué es lo que yo tengo para dar en una comunidad hasta qué puedo yo hacer ¿no? entonces este van a ser tiempos muy fuertes y va a ser de aquí al 5 de mayo que va a ser el eclipse lunar un periodo de una transición y de un start point o sea de un punto de de un nuevo comienzo como humanidad ¿no? ¿por qué? porque como humanos somos seres más conscientes y nos han dado la oportunidad de ascender con la madre tierra he hablado muchas veces de la resonancia Schumann que bueno se descubrió que la madre tierra tiene una pulsación igual que nuestro corazón y está viva ¿no? entonces también sería tonto pensar que somos los únicos vivientes en este globo entonces somos un puntito en esa gran inmensidad y en esta ascensión que está hablando de la pulsación que está acelerada que por miles y millones de años pulsamos a 7.4 hertz y ahorita estamos pulsando a 13 entonces la ley de acción reacción está siendo inmediata y nosotros bueno al ser materia y estar dentro de la tierra pues también todo se está acelerando entonces nos dan la oportunidad creo que como humanidad nunca habíamos vivido este tiempo y bueno pues saber que todo este año Plutón va a estar cuadrando en un en un este en una cuadratura pues no diría no es peligrosa porque esa no es la palabra pero sí muy cercana porque la verdad yo le tengo mucho respeto a los ciclipses siempre les he tenido porque siempre nos hablan del cambio ¿no? pero también esta cuadratura de Plutón a los nodos nos va a traer este increíble cambio sobre todo en el tema político y social en todas las estructuras ¿no? porque Plutón tiene que ver con la muerte y el renacimiento entonces en esta cuadratura que a todos nos está invitando a hacer este cambio mucha corrupción y muchas cosas van a salir a la luz porque ya perdió vigencia esta situación del Varellama nos enseña que qué es lo que estamos siguiendo y quiénes son las personas que estamos siguiendo quiénes son nuestros ideales y al final pues venimos con muchas creencias y creo que todos tenemos la oportunidad de preguntarnos pues quién soy a dónde voy y qué quiero y qué estoy construyendo momento a momento para dar hacia el colectivo en esta misión que estamos viviendo entonces este año es un año de mucha demolición del viejo sistema y el 2023 será un tiempo de un rebuilding ¿no? estar como pues reconstruyendo algo nuevo entonces este eclipse se da a 29 grados con 50 minutos y segundos y está a 10 minutos de terminar de Aries entonces Aries es como el speed el que toma acción entonces esto nos invita a que no podemos ir para atrás sobre las decisiones que hemos tomado y esto nos puede traer gran emocionalidad y bueno pues saber que no podemos ir atrás y hay que ir hacia adelante sabiendo que hay un nuevo comienzo que hay un nuevo camino ¿no? pero también sobre todo Júpiter en Aries nos da la oportunidad de un nuevo comienzo entonces bueno toda la energía va a estar súper acelerada porque todo en el mundo está colapsando todo lo que ya perdió vigencia y también bueno esta situación puede traer estos aspectos pueden traer mucha reactividad e impulsividad entonces pues a veces es mejor respirar y tomar un paso atrás y como Marte está en cáncer pues ahorita puede haber temas en cuestión de la familia dependiendo pues a lo que es de uno entonces bueno mejor hay que ser como el mono ¿no? no reaccionar saber que y esto es lo que siempre les digo a mis pacientes ¿cómo manejo mi mercabay? ¿cómo estoy manejando mi cuerpo de energía? creo que todos hemos vivido una transición y lo malo pues nos deja aprendimiento ¿no? nos deja un nuevo entendimiento nos deja una nueva visión pero sobre todo también es saber poner límites y pedir lo que yo quiero y lo que yo necesito no poner primero al otro ponerme yo primero primero ponerte tú es lo que también este eclipse nos invita ¿no? y a soltar todo lo que ya perdió vigencia y a veces tenemos que dar un salto al vacío y debemos confiar porque cuando soltamos lo viejo siempre el renovar siempre va a traer pues cosas muy nuevas también para este eclipse que se va al 20 de abril mercurio va a estar conjunto urano mercurio es la comunicación que además mercurio va a empezar su retrograda acción y conjunto urano nos va a traer noticias shocking news así nos va a traer noticias así súper revelaciones inimaginables y bueno porque van a salir todo lo oculto lo que ya perdió vigencia y bueno mercurio al empezar ponerse retrógrado pues va a traer en el tema financiero del mundo porque está en Tauro esta turbulencia y esta volatilidad en todo el tema financiero entonces viene como una energía súper fuerte súper potente porque al final esta aceleración nos está haciendo movernos sí o sí todo está sucediendo súper más rápido y bueno pues ya la vida nos está moviendo y llevando pues realmente a nuestro destino a veces pues quieres estar o queremos estar con una persona y pues al final pues no es por ahí creo que hay que saber soltar por eso hoy el tema que quise poner para mi programa es toma tu poder suelta y confía sobre todo confía en ti en eso que tú sientes porque ahí está tu verdadero gurú ¿no? porque a veces queremos pedir o pedimos muchas pues sugerencias o consejos y al final siempre siempre el cuerpo te dice y tú sabes tú sabes y eso que tú sabías es lo que sucedió pero al final uno hace caso a otras personas o así ¿no? entonces hay que escuchar a nuestro cuerpo también bueno pues otra parte del tema financiero es esa parte vieja del viejo sistema del viejo mundo que se está colapsando y bueno Marte va a ser el que es el el ruler o sea es el que lleva la energía de este eclipse porque lo rige Marte Aries pero ahorita está en cáncer entonces vamos a querer proteger a nuestra familia pero bueno hay un tema aquí que está cuadrando a Quirón y bueno pues esto puede traer Quirón todos tenemos a Quirón en una parte de nuestra carta y Quirón es esa herida que todos traemos que al final Quirón te enseña a transformar esta herida en una bendición para que puedas sacar lo mejor de ti como persona y a través de esta herida pues florecer entonces habla mucho de que bueno también de este de este leadership o sea de quien nos está quiénes son nuestros líderes también líderes espirituales pues va a Cuadra Quirón es como pues muchas cosas salen a la luz también ¿no? entonces pero Quirón también habla de la sanación y de la enfermedad entonces bueno esta esta cuadratura de Quirón va a traer a flote esta herida entonces vamos a querer proteger a los nuestros entonces bueno hay que tenemos dos opciones o irte al polo positivo o negativo y bueno al final cuando uno empieza a tomar su poder empiezas a poner límites y a pedir lo que necesitas siempre van a haber reacciones de los demás porque no están acostumbrados a los límites entonces es como volver a tomar el poder y al final de cuentas pues no es nada más este tránsito sino que he venido construyendo a lo largo de mi vida en todo este tiempo con estas grandes oportunidades de grandes tránsitos que hemos tenido a lo largo de todos estos años que nos han ayudado a construir algo nuevo y al final puedes decir no pues es que yo no creo en astrología y no creo en nada de esto pero al final de cuentas lo que uno va construyendo con trabajo poco a poco pues y con esfuerzo es lo que al final va a traer los frutos no quieras recoger un fruto que no has trabajado ni que no te corresponde porque al final no es tuyo y lo que no es para ti pues no es para ti y lo que no es tuyo pues no corresponde y así el universo confabula para todos también saber que a veces se nos olvida que hay ángeles con nosotros que Dios está con nosotros que si sabemos pedir poner el cielo a trabajar como me ha enseñado un ángel que llegó a mi vida que se llama Gis pone el cielo a trabajar y aprende a pedir y hay que saber pedir y a veces no sabemos pedir y estamos tan con una estructura tan cuadrada en nuestras creencias que eso nos puede traer sufrimiento inclusive enfermedad y cuánto la vida nos enseña a través de las experiencias que vamos viviendo y ahorita sí o sí o tomamos nuestro poder y despertamos y miramos a este nuevo mundo que se está construyendo pues bueno vamos a poder crear cosas muy buenas pero si seguimos mirando pues bueno al pasado y al final de cuentas a lo que ya perdió vigencia pues creo que algo que me hace reflexionar y bueno porque yo también soy ser humano por supuesto es que si queremos empezar en este nuevo tiempo y en este nuevo camino no podemos empezar cargando el pasado entonces bueno es bueno hacer rituales soltar lo que pues también lo que ya no podemos controlar y saber que que Dios mueve los hilos cuando de verdad pedimos al cielo ayuda Dios mío ayúdame te lo juro que te ayudan o sea siempre Dios es tan misericordioso y venimos de una fuente tan mágica perfecta increíble como estamos hechos tenemos un corazón que nos que late este cuerpo como funciona y no estamos enchufados a un cable verdad entonces claro aquí estamos conectados a esta fuente entonces creo que este eclipse lo que nos invita es a dar este salto cuántico tomar mi poder y saber qué es lo que yo quiero con autenticidad sin importarme lo que piensen los demás sino lo que me hace sentir bien a mí creo que esto es muy importante y es lo que yo aconsejaría sin importar te repito lo que piensen los demás y al final es súper importante aprender a poner límites a veces y te lo digo yo que seis años he vivido casi secuestrada en un tema legal que me ha mantenido en una situación muy compleja pero al final de cuentas todo lo que es de Dios y viene de Dios y toda la energía divina en la justicia todo empieza a pues como a manifestarse en como debe ser y en lo justo pero claro una vez caen infiernos terribles de pensamientos de miedo de suposiciones y de cosas que probablemente nunca van a pasar y a veces nos podemos encontrar con personas que también pueden ser por supuesto nuestros espejos pero si es como poner atención a quien le abrimos la puerta en nuestra vida y a quien le damos el poder entonces ahorita con estos 29 grados es como sacar a esa gente en nuestra vida que no funciona tomar mi poder ir hacia donde yo quiero con mis sueños con lo que yo deseo y dejar lo que ya nos sirve atrás también es importante para el 24 de abril Júpiter va a ser la conjunción al sol y esto nos va a traer una gran oportunidad de verdad de tomar nuestro poder y expandir nuestra luz al mundo con el talento de lo que tenemos ¿por qué? porque todo en el 3D se va a colapsar y la vida lo que nos invita es bueno no ver las noticias desconectarte de la tele de las series o sea de verdad yo no veo la televisión nada más no puedo yo tengo también déficit de atención y bueno por supuesto no puedo estar quieta viendo la tele y bueno pues al final yo tengo un mundo tan grande dentro de mí que me entretengo yo con todo lo que he creado hasta el día de hoy que por ahí tengo unos cuentos que están por ya resurgir los portales mágicos de Maya 11-11 un cuento que llevo 15 años con este tema y tanta gente me decía y me criticaba de mi cuento y hoy va a ser ya una realidad en una obra de teatro en algo increíble y eso es lo que te digo es la construcción del trabajo en acuario con un grupo de personas creando algo bueno para la humanidad es un cuento basado en valores y es mi historia es la historia de María Liz porque bueno te quiero decir que yo soy psíquica desde niña y bueno siempre he estado conectada a este mundo superior el cual todos tenemos esta habilidad de conectar pero a veces pues andamos muy distraídos y bueno yo tuve el regalo de poder saber de esta pues este paralelismo de mundos en el cuales vivimos a través de los elementales a través de la madre tierra y todo lo bueno pues que nos trae y entonces bueno pues yo te invito en este tiempo a entrar en armonía en balance y ver por ejemplo lo que es justo lo que lo que nos enseña la madre tierra en relación con ella porque todo en este momento va a empezar a tomar su lugar y bueno recordar que estamos interconectados con el todo y bueno a veces nos podemos perder en una oficina en esta vida moderna en el trabajo en el matrix y bueno o no olvidar que somos algo mucho más grande que este cuerpo y que estamos conectados a una magia interior divina y que nosotros tenemos el poder creo que en este tiempo todos hemos vivido una prueba cada quien tiene su propia prueba y creo que todos estamos en examen y también pienso y creo que la vida te trae oportunidades y personas increíbles a la vida como también personas nefastas pero pues hay que saber discernir y no dejarnos engañar y sobre todo escuchar nuestro poder y al final de cuentas sea la situación tan difícil y adversa que uno pueda tener saber que hay algo mucho más allá dejar todo en manos de Dios pedir ayuda poner el cielo a trabajar y pedir ángeles arcángeles a nuestro servicio para ayudar en nuestro camino y a lo mejor podrías pensar que locura eso no existe a veces vivimos tan a propulsión sin dirección y a veces por eso la vida nos frena o viene un accidente los accidentes vienen y ahorita hay que tener cuidado ahorita con Marte en Aries ¿por qué? porque nuestro mercabá que es nuestro cuerpo energético pues podemos estar muy enojados enradiados y esa energía pues tiene que salir por algún lado y es por eso que los accidentes al final uno mismo se provoca los accidentes porque podemos andar apurados ¿no? en vez de ir tranquilamente respirar no reaccionar pelearte con el otro y al final decir tu verdad aunque la otra persona no te sepa escuchar aunque la otra persona esté en otro canal porque eso es lo que pasa ahorita estamos en distintos canales de conciencia de vibración entonces yo estoy en 91.3 y pues a lo mejor la otra persona está en otra frecuencia en AM y en otra y en otro y en otro nivel entonces creo yo que es importante como te repito tomar tu poder suelta confía tenemos herramientas maravillosas creo que la mejor herramienta para salir después de algo caótico que nos puede pasar en la vida que más bien es una experiencia y nos viene a enseñar y si no es tanto el tema de cerrar el ciclo con la gente o las personas o las situaciones más bien es mejor evolucionarlo y saber que cada quien nos da lo que tenemos para dar cada quien da lo que tenemos para dar y bueno al final uno puede dar algo y arrepentirte y pedir lo que quieres y decir tu verdad y eso eso es lo más importante hablar nuestra verdad hablar lo que deseamos hablar lo que queremos y bueno pues también Saturno en Pisces nos va a dar la oportunidad de este trabajo arduo que hemos hecho de poderlo cimentar también en nuestra espiritualidad saber que somos mucho más allá que como te repito que este cuerpo entonces bueno hay que conectarnos a ese Dios a esa Diosa que vive y radica dentro de nosotros y ahorita la vida sí o sí nos está invitando a despertar de situaciones que pueden ser difíciles pero al final hay que tener valor y como me decía mi papá ten valor y no tengas miedo sea lo que sea recuerda Dios está contigo entonces bueno pues también saber que para hacerlo diferente pues hay que pedir la bendición a nuestros ancestros hay que mirar a nuestros ancestros esta este eclipse también nos ayuda como enterrar el pasado a mirar a nuestros ancestros a todas esas vidas esas personas todos esos seres que llegaron antes que nosotros que tomaron del sistema estas lealtades que venimos cargando de generación en generación y cuando somos conscientes y aprendemos a mirar la vida diferente y tenemos herramientas que nos hace verlas diferentes podemos empezar a cambiar nuestra vida nuestro destino te cuento que yo también soy consteladora fluvial la verdad es que yo he tenido maravillosos maestros a lo largo de mi camino que pues muchos se han ido de mi vida en muerte y otros porque simplemente tomaron caminos distintos pero al final la vida te va atrayendo personas y cuando estás como en este camino de buscar de construir la vida se va manifestando increíblemente cuando soltamos y bueno pues empezar a crear y a construir pues con lo que hoy también tenemos en nuestras manos y pues la manera de poder despertar o saber qué hacer en este tiempo de caos además de conectarnos con la naturaleza yo te diría conecta con tu creatividad en cuestión de la astrología en crisis que yo tuve una gran maestra que en paz descanse mi Tibisay de Tancur que ella es mágica porque ella se manifiesta yo la siento y es increíble como de verdad al morir pues solo dejas este cuerpo pero tu espíritu y toda esa energía vive en otros planos entonces al final de cuentas pues es saber si estoy deprimido si estoy triste si no sé cuál es mi camino si no sé cuál es mi misión pues es conectar con tu casa 5 con tu creatividad y con tus talentos y te quiero decir y te quiero compartir porque mucha gente me lo ha pedido voy a hacer un un curso de dos días que se llama Tras las huellas de tu niño interior y bueno es un curso que he estado ay construyendo con mi maestra que ella fue me ayudó y al final de cuentas pues los tiempos de Dios son perfectos y a través de este curso pues yo te ayudo a descubrir cuál es tu talento entonces como te digo esa casa 5 en la astrología es nuestro niño interior y son nuestros talentos y está en los 5 sentidos y está en todo eso que soñaste ser y hacer cuando eras un niño entonces estaré poniendo en mis redes en dónde será el taller el curso es un curso de dos días y medio y que también incluye ceremonia temazcal y este curso lo que va a traer es yo te voy a ayudar a llevarte a este sitio que a veces en este Matrix nos perdemos pero yo te ayudaré a conectar con esa niña o ese niño interior y con tus talentos y también te ayudaré a saber cuál es tu misión de vida y a través de tu talento que puedas compartirlo entonces me pueden escribir a elcaminodemaya arroba gmail.com y por este medio te puedo me puedes consultar también pues yo hago constelaciones fluviales que ha sido una herramienta maravillosa que ha llegado a mis manos y pues lo que hace las constelaciones fluviales porque el agua tiene memoria somos H2O más 37 elementos y honro a mis maestros a Juan Carlos Arias Quintana y a Rosa por esta guía tan divina que me han enseñado y bueno el agua es increíble porque si tú metes una rosa en el agua y sacas el ADN una gota de esa agua y la miras en un microscopio cuando sacas el agua una gota del agua donde metiste el arroz y la ves en un microscopio vas a ver el ADN del arroz por ende cuando constelas y metes tu mano en el agua o a través también se puede hacer por Zoom por la vibración pedimos a las memorias del agua que se abran para ti para ver tú tus memorias ¿no? de tu clan y cuando eres respetuoso humilde y agradecido las memorias se abren para ti entonces pues va a ser un curso increíble donde vas a poder sacar pues muchas conclusiones a veces estamos buscando tantas respuestas que no encontramos y al final esa respuesta está dentro de ti y bueno pues cualquiera que me esté escuchando yo te quiero decir que yo he sentido mucho miedo que he tenido mucha incertidumbre pero al final de cuentas cuando he pedido ayuda cuando he estudiado porque he aprendido es conectarte también a la sabiduría empiezas a encontrar estas respuestas y sabiendo que Dios está ahí que está ahí en tú latir de tu corazón a veces nos podemos sentir desesperanzados y bueno al final hay que ver si esta tristeza o esta desesperanza es mía o es de una abuela o estoy cargando con algo que no me corresponde o me siento así por mis creencias y muchas veces es por las creencias que podemos tener y bueno pues el no juicio también pero pues ahorita es un tiempo que todos estamos despertando dándonos cuenta de muchísimas cosas y al final no sabemos como por dónde entonces pues yo te digo que es ir hacia adentro a tu niño interior a tus talentos desconectate del matrix en el sentido de la tele de estar escuchando conversaciones que no son prósperas estando con gente que no vibra así o sea hacia con lo que tú quieres entonces creo también que a veces nos metemos en infiernos personales precisamente porque pues tiene que ver con nuestro pensamiento y bueno siempre digo esta frase perdón tomé un poquito de café esta frase de Jung que a mí me marcó me marcó me marcó que es hasta que el inconsciente no lo hagas consciente el subconsciente seguirá dominando tu vida y tú la llamarás destino entonces qué fuerte entonces creo que a través de las herramientas que yo tengo tanto la astrología como leo también el tarot hago un puente con la astrología y el tarot las constelaciones y bueno he creado este maravilloso taller para ti y escríbeme al caminodemaya arroba gmail punto com y bueno pues mira ya rapidísimo hemos llegado al final de este programa yo quiero agradecer a todos los que se han tomado o a ti que te has tomado el tiempo de escucharme y bueno pues yo lo único que te digo es confía 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 en ti suelta y hay que saber que God's rejection it's God's protection y como decía mi queridísimo Wayne Dyer let go let God entonces bueno recuerda que si lo crees lo creas y esta fue una producción más de 11 11 prosperidad en conciencia escúchame el próximo martes con grandes sorpresas y bueno pues gracias a Celi en los controles a Promo Estéreo gracias a Dios que me deje estar un día más aquí y gracias a ti que me escuchaste hasta la próxima gracias confía 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 en ti esto fue 11 11 prosperidad en conciencia escúchanos todos los martes en punto de las 4 de la tarde y recuerda si lo crees lo crees soy MM gracias por escucharnos eso chau gracias chau y